¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por el principio. Me gustaría que nos platicaras un poquito de tu infancia, de tu contexto familiar, de cuando eras niña, de qué expresiones artísticas, si es el caso, estabas dispuesta cuando eras niña y por dónde entró la actuación, tu vida, en qué momento. Mira, en mi casa no había actores ni actrices, incluso mi abuela nos llamaba a los actores maromeros. Entonces, pues no, yo de niña siempre quise que me permitieran estudiar y mi mamá nunca me llevaba porque su mamá me decía, ¿y de veras tu niña quiere ser maromera? Y yo decía, pues sí, sí, quiero ser maromera. Entonces, de niña no estudié actuación. Sin embargo, hice mucho teatro en mi casa. Todos mis cumpleaños pedía yo que, ¿qué quieres de cumpleaños? Hacer una obra de teatro. Y por suerte, enfrente a mi casa vivían unos primos que eran seis. Entonces, siempre tenía yo ya seis boletos vendidos siempre. Porque iba yo, les vendía el boleto a mis primos y luego hacía yo los sándwiches. Siempre tuve esa cosa de business. A mí siempre me ha gustado, pero desde chiquita, ¿eh? Entonces, hacía yo los sándwiches y hacía agua de limón. Y en el intermedio, yo misma se las vendía a la casa. No, no me gustaba la escuela. La verdad. Pero ahora entiendo por qué no me gustaba. Fui muy mal estudiante. Pero fui muy mal estudiante porque tengo mucha dislexia. Entonces, me costaba mucho trabajo. Entonces, me hacían sentir como que era tonta. Y pues así crecí, creyendo que era tonta con la escuela. Pero mi mamá me decía, no, mi hijita, no eres tonta. Ella me preguntaba y yo me sabía las cosas, pero no las podía escribir. Hasta hoy día, gracias a los teléfonos celulares, mando mensajes. Porque tengo una letra horrible, porque los números se me cuatrapean. Entonces, este... Pues fíjense que yo estudié poquísimo. Solo hice la primaria. Pero tuve una infancia muy feliz porque mi... Con todo y todo, mi mamá me comprendía muy bien. Y cuando decías que me reprobaban siempre en lectura. Decía, a ver, mami, grábame. Le eran de esas grabadorcitas que decían... Que tenían así, que era muy fácil, récord, no sé qué decirlo así. Y entonces mi mamá me lo grababa. Y yo me metía al baño y me lo aprendía de memoria. Por eso tengo buena memoria para ser actriz. Que desde niña la fui desarrollando. Entonces, yo llegaba a la lectura... Si me cambiaban de hoja, me pasaban a perjudicar. Y una más la hoja que ya me había memorizado. La siguiente, pues ya no la leía bien. Entonces, te dejaban ser maromera de chiquita. Sí. Te lo fomentaban, estaba bien. Sí, sí. Y aparte me llevaban mucho al teatro. Ah. Había mucho teatro infantil. Entonces, todos los fines de semana me dejaban en el teatro del bosque. Porque además toda mi familia jugaba a pócar. Se juntaban a jugar. Y a todos los primos, a todos los niños. ¡Váyanse al teatro del bosque! Entonces, yo veía hasta tres veces la horna. Me enojaba con los niños. Decían, cállense, déjenlo. Porque gritaban, ¿no? Ahí viene el hongo. Sí, ya sabíamos. ¡Cállense! ¿En qué momento te subes? ¿En qué momento te pones a estar arriba? Pues, mire, empecé a estudiar muy chica a los 15 años. Como no me aceptaban en ningún lado, había un maestro que se llamaba Virgilio Mariel, que le daba clases a grandes actores. Entonces, actores que ya, era yo la más chiquita, me decían la mascota. Ahora esos actores son ochentones. Pero sí había actores conocidos en su momento y que siguen siendo. Y estaba Guilevaldo López, y estaba Javier Ruán, y estaba Mario Casillas. O sea, había actores que ya trabajaban con frecuencia y yo de chica. Entonces, mi mamá le explicó mi problema ese, que no podía. Pero él me entrevistó y me dijo, sí, además vas a ser mi asistente. ¿Por qué? Yo, muy nerviosa, me movía, me paraba, iba, venía. Entonces, él para controlar, me dijo, eres mi asistente. ¿Qué tiene que hacer la asistente? ¿Apuntar? Entonces, también me desarrollé, me decía, cuando montaba las escenas, él, me decía apuntar. Yo me desarrollé un sistema de puros dibujitos y siempre sabía, no, Javier, te toca a la izquierda, porque yo hacía una flecha a la izquierda. No escribía Javier a la izquierda. Pero desarrollé también una forma que me sirvió a mí, después como actriz, cuando me están dando las indicaciones. Si alguien viera mis libretos, está lleno de caritas, de flechitas, de puntitos. No pongo lo que me dice el director, porque luego dije, ¿qué dice ahí? Porque en lugar de pausa pongo, como una pay, luego una línea. Digo, no, ¿qué habrá querido decir? Entonces... Lo ilustras. Lo ilustro, porque soy muy visual. Entonces hago unas rayas y luego a unos, cuando es transición de por aquí, pongo la rayita arriba. Cuando es transición emocional, la pongo en medio. Entonces, mis libretos son un poco extraños, porque no hay nada escrito, está lleno de signitos. Pero que a mí me es muy fácil así estudiar. ¿Cómo llega el cine a ti, a tu vida? Yo me considero una mujer con mucha suerte. Tenía una vecina que ella sí había hecho la prepa. Y entonces me invitó a su fiesta de la prepa. Y fuimos en la Hacienda de los Morales. Y como usted era como yo de su familia, era mi vecinita, me sentó en la mesa de su familia. Y resulta que esa, su familia, era Angélica María, su prima hermana. Y Angélica, su Angélica mamá, que era una gran productora de cine, era su tía. Entonces yo muy seriosita así me dijo, ¿para qué te dedicas, niña? Y le digo, yo soy enfermera de un dentista. Le dije a Angélica Ortiz, pues yo estudio teatro, pero soy enfermera de un dentista. Ah, me dijo, pues tu cara funcionaría muy bien para el cine. Le digo, pues sí, sería padre o no. Veme a ver a mi oficina. O sea, te descubrió una productora, el sueño. Y la productora en ese momento, la productora. Ya, llego, entonces me dice, sí, tienes una cara muy padre para el cine, no sé qué, no sé qué. Pero si nunca has estudiado nada de cine, yo no, pues solo he hecho lo de teatro. También estudiaba con el maestro José Luis Ibáñez. Los sábados, que él daba clases los sábados, y no me preguntó hasta qué año llegaste. Si no podías ir a sus clases, no preguntaba yo. Por eso hice puros cursos. Por eso en mi escuela lo hago todo a base de cursos. Y por supuesto no pido papeles, porque ¿con qué cara voy a pedir papeles? ¿No? No puedo pedir papeles. Entonces, por eso voy por cursos y así hacen su carrera como yo la hice. Entonces, me dijo, pero tendrías que aprender desde abajo. Le dije yo, desde donde me digas. Entonces me dijo, voy a producir una película, El Castillo de la Pureza. Con Riefstein, que después de muchos años, pues, soy su actriz. Entonces me dijo, pero lo que quiero es que aprendas para que yo te pueda meter. Entonces vas a hacer standing. Yo dije, ¿qué es standing? Me dijo, pues, en lo que la estrella, ahora Diana Bracho. Ella no para, no sé, para que la iluminen. Se para otra persona y tú estás delgada, son más o menos de la misma estatura. Entonces llegó, si era la productora, le dijo, ella es la standing de Diana Bracho. Y entonces, ¿no sabes cuánto aprendí? Aprendí cómo se tenía que ver la luz. Porque además, como yo, siempre he sido muy disciplinada. Entonces los directores, además tuve chance de tener dos directores. Porque primero era Jorge Stahl, pero justo se enfermó y le dio una pena y ya no pudo. Y luego creo que fue Alex Phillips. Pero papá. Entonces fue padrísimo porque tuve oportunidad de conocer a esos dos directores. Bien, entonces me explicaban porque me decían, a ver, vete a tu luz y entonces uno las busca aquí arriba. Entonces se acercaron y me decían, no niña, la luz se busca en el suelo, no arriba. Ah, sí, sí, porque vas así y no ves nada, la luz se busca en el suelo, donde está iluminado el suelo, ahí hay luz. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué te dijo tu...? No, después ya nadie me veía. Yo ya había llegado la primera vez, siempre la primera impresión en la boca. Entonces, le gustó mi trabajo a Angélica, que yo era muy disciplinada. Se decían que había que llegar a las siete. Yo al cuarto para las siete estaba sentada, nunca me quejé, las horas que estuviera yo de pie. Me pagaron lo que quisieron y a mí ya me parecía que era mucho por no hacer nada, más que estar huyendo y estando en el set y viendo cómo Ripstein dirigía, que era fantástico. Y estaba Claudio Bruch. Era padrísimo, ¿no? Veristein. Entonces, bueno, pues ahí aprendí mucho. Y terminando eso, me dijo ella, voy a hacer yo una película, voy a producir una película y te voy a llevar al casting, pero sí te voy a dar un papel. O sea que yo ya fui al casting como seguro. No sabías a cuál, pero ya algo tenía. Sí, sí, ya me dijo, pero sí, te voy a llevar en algún papel. Entonces hago el casting y resulta que le gusta. Y resulta que el papel que me iba a dar, se lo dio a otra y a mí me dio un papel mucho más grande. Ya de entrar. Ajá. Entonces, y cuando yo llego por primera vez al set, me sabíamos, Chalío Solano se llamaba el director de fotografía. Y me dice, niña, tú te mueves muy bien con las luces, con todo. Ya traía ocho semanas de aprendizaje. ¿Cómo estableciste tu relación con la cámara? En ese momento que ya era a ti a quien iban a ver, que ya era a ti a quien iban a filmar. Mira, a mí con el cuento que me dicen que la cámara me quiere, yo las amo. Y en esa época... ¿Te lo dijeron de entrada? Sí. ¿Lo supiste desde el principio? Sí, ellos me decían, los mismos que él decía, esta niña la quiere mucho la cámara, ¿verdad? Sí. Y luego ya empiezo a tener una representante que era Alonka Becker. Y me dice, ay, niña, ¿por qué no andas con una foto en la cara? O sea, le gustaba más en foto que en persona. No sé, yo, pues bueno, está bien. Entonces, sí, empecé a agarrar confianza porque hoy, desde el arranque, que decían que la cámara me quería. Sí. Entonces dije, pues si ella me quiere, yo la adoro. ¿Puedes platicarnos un poco? Hay personajes como Felipe Casals, como Ripstein, que tienen una reputación, bueno, de ser cineastas muy importantes, muy talentosos, muy profundos, muy arriesgados también. Pero de ser rudos, de ser directores rudos. ¿Nos puedes contar? Sí, mira, mi primera experiencia con Casals fue en las Poquianches, que me mataban como en el cuarto rollo. Era la de la plancha, la mataban. Y ahí fui a Cassian también, pero la verdad, también fui recomendada por Angélica. Le hablé, oye, Felipe, te voy a mandar una niña que no sé qué quererte. Entonces, Felipe me dio ese papel. Y sí, era un buen papel porque te mataban y Garcini me sacaba así, entonces la gente se acordaba de esa escena, ¿no? Nada más estaba ahí diciendo, no, sí. Entonces fue como padre. Fue muy rudo él, con todos en general. Pero pues aprendí, como yo ya había estado de standing de otro muy rudo, yo decía, pues así es. Luego me tocó trabajar con Gabaldón, que era como el rudo de los rudos, de los rudos. Si fueran luchadores, técnicos y rudos, esos tres rudos eran los rudos. También trabajé con Gabaldón, que era tremendo. ¿Cómo? Por ejemplo, un día en San Miguel de Allende, esa era una película, que era una comedia y se ponía como loco. Yo estaba feliz porque iba a ser comedia, porque yo siempre pensé que iba a ser actriz cómica, pero la vida me llevó por el drama. Pero bueno, ni modo. Y era con Piporro, Lucha Villa, Carmen Salinas. No, yo cuando vi el reparto, el chóforo, dije, no, ¿ahora es cuándo? Y me dice el señor Gabaldón, tu personaje es el único serio. Eran rudos, pero no, no sé cómo hacer esta pregunta. A ver, rudos, maltrataban, pero no solamente a la actriz, a la del vestuario, a la maquiñista. Emilio Fernández gritaba desde que llegaba a todos. Pero entonces tu disciplina iba, o sea, con disciplina era que tolerabas eso. Tú pensabas, mira, yo tengo una amiga que dice que yo soy optimista disfuncional. Entonces, con mi optimismo disfuncional que he tenido desde niña, yo siempre decía, no me grita a mí, le grita al personaje. ¿Por qué me va a gritar? Y no sé si estoy en mi posición, me sé la línea, ¿por qué me grita al personaje? Y así me la fui llevando, con que le grita al personaje, ¿no? Nunca te sentiste ofendida, ni maldita. No, por ejemplo, Emilio Fernández, este, yo tenía un pelo precioso, largo, hasta acá, así, hermosísimo. Este, me brillaba, así, con mi melena. Y me dijo, sí, va esta niña, esta niña es la que quiero. Ah, pues qué padre. Y cuando vamos a las pruebas, me restiran el pelo así, porque hice la misma película que hizo Columba Domínguez. Me puso el mismo galán 30 años después, a Roberto Cañera. Y entonces me restira el pelo, se queda viendo y con un sarcasmo y un... Se rió y dijo, no, niña, tú con esas pinches orejas no puedes ser estrella de mi película. Y yo las tenía igual de chiquitas, pero paraditas. Incluso, era cierto, cuando me ponían el pelo así, siempre se me salía una puntita de cada lado. Así, una puntita. Entonces, me dijo, olvídalo, no puedes. Me gusta mucho tu cara, te quiere mucho la cámara, pero con esas pinches orejas, no. Entonces salí y me fui a la oficina de Angélica Ortiz. Le dije, Angélica, me dijo que me daba el papel, pero las orejas, que no, que... Les colgó el teléfono, le habló un cirujano plástico. Y me dijo, mañana a las 10 de la mañana te opero. Entonces llegué a mi casa y le dije, mañana no voy a operar, ¿de qué? De las orejas, no voy a perder el papel. Pero cómo, le digo, si es que Emilio dice que... Y luego ya me contaron que también a Columba Domínguez, que en paz descanse, también para esa película se la había operado. Y tenía toda la razón, yo se lo agradecí, que bueno, cuando me las operé joven, que ni me dolía y con la emoción del personaje estaba feliz. Entonces, pues me las operé. Y entonces fui el martes con una... Me lo hice como un sábado. Fui con una valerina, era la época de las valerinas, y yo con mi pelo precioso y la valerina. Que me dolía horrible, porque me apretaba la valerina y me hacían las orejas. Pero bueno, entonces llego, llego a ver a Emilio, que estaba en el Churubusco, y le digo, hola Emilio, vengo a platicar contigo. Sí, ya sé, pero no te voy a dar el papel con tus pinches orejas. Y entonces le dije, mira, entonces me quité la valerina, me levanté el pelo, y todavía traía los hilos aquí. Y entonces me dijo, ¿te operaste las orejas? Y le dije, sí, porque quiero el papel. Dijo, tómate un tequila, y claro que haces el papel. Yo la verdad nunca he bebido, soy muy mala para beber. Y entonces aprendí a fichar con el señor. Ese primero sí me lo tomé así, ya me lo dieron. Y luego no, yo iba y siempre le daba una corta al mesero. Y decía, cada vez que el señor me diga que un tequila me pones agua. Y en la filmación igual, pues, tráiganle un tequila a la señora y a mí por agua. Yo repartía lana y pura agua. Me aprendí a fichar y luego aprendí de plano, así, con lo que se distraía, hacía yo así. Cuando estábamos en cortito, ponía el tequila en el mantel para que absorbiera. Luego inventé que, sí, para que absorbiera un poquito. Luego decía yo que lo tomaba con chaser de coca, de Coca-Cola. Entonces me traía la Coca-Cola, entonces tomaba yo el trago de este. Y ahí lo escupía y así. Y luego ya sabía el mesero que me cambiaban el chaser. Me cambiaban un chaser limpio. Y así porque con él o bebías o bebías. Y yo dije, yo sí me opero las orejas. Pero beber no puedo porque al segundo me siento mal. No lo disfruto. Me siento mal. Luego me habla Casals para hacer los motivos de luz. Justo cuando yo estaba ensayando una comedia porque yo ya había decidido que quería ser comediante. Entonces estaba ensayando una obra que se llama Tragedias Griegas a mí. Y es sobre una mujer que hace todo que hacen en las tragedias griegas para matar al marido que es vendedor de seguros y ganar su dinero. Y estaba ensayando eso. Cuando me habla y me dice, no, es para un personaje, no sé qué. Estaba yo haciendo televisión educativa. Y me localizan en televisión educativa. Y me dice, habla Felipe Casals. Y siempre tenía un amigo que en paz descanse que siempre me decía que hablaban así los grandes directores. Le digo, si no me digas, bueno, habla Felipe Casals. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Digo, televisión educativa. Ah, me siento. Quiero que hagas una... Te voy a hacer un casting para una película. Los motivos de luz. Y entonces me cuenta la historia. Yo me empiezo a leer la historia de la vida real. Y dije, híjole. Y entonces me da una primera escena. Que es la primera de la película, que es un plano secuencia que dura mucho rato. Y realmente una amiga que en paz descanse de un mes al diva, me ayudó a montar para ese casting. Y voy, hago el casting. Y veo la cara del productor. Y dije, ya me quedé porque el productor hizo así. Y yo dije, ya me quedé. Y a poquititos días me llamó y me dijo, ven a hacer otra prueba. Sí, señor. O en la misma escena. Me dijo, ahora ensáyala. Ya tienes el papel. Y ahora van a ensayar tres meses como si fuera teatro. Tu mamá va a ser Anofelia Murguía. Adorada. Es como... Aunque no hubiera estudiado con ella, ella sin saber ha sido maestra de muchas generaciones. Por lo menos de la mía y todas las que vienen conmigo. Del brazo y por la calle. Es una gran actriz. Para mí en el cine es la mejor actriz de Latinoamérica. Para mí es así la maestra. Y tuve mucha suerte que fuera con ella. Porque ella en los ensayos me entonaba. No, niña, sí, no. No, respira aquí. Después, híjole. Entonces, tuve esa suerte que durante esa película tuve esa suerte de estar con esa gran maestra. Tu desobediencia está en otra parte. Es una desobediencia creativa. Tiene que ver contigo y tu personaje. Sí, pero por ejemplo, hay cosas que con Arturo no, ni con el mismo Felipe, no puedes desobedecer porque sus cámaras son tan precisas que si... Y a mí se me ocurrió entonces, ay, porque me dio sed y agarré el agua, ya le echa a perder su toma. Porque él tiene la lucecita para su agua y él sabe hasta qué momento la va a poner. Entonces, aprendes a trabajar cerrado, chiquito. Uno, cuando empieza a estudiar actuación, y más como con el maestro Mendoza, que en paz descanse, que también tuve la oportunidad de estar con él, con José Luis, con el maestro Vigilio Mariel, con todos los directores, porque eran directores de teatro, siempre era el teatro es el santuario, el teatro es el este. Entonces yo, pues me eduqué pensando que el teatro era el santuario, esto era así. Cuando descubrí el cine dije, uy, a mí me gusta más allá. Eso es la verdad. Pero de joven no lo podía yo decir. Te daba pudor. Me daba pudor porque era muy mal vista por mis compañeros. Entonces me empecé a hacer fama de que dejaba las obras de teatro, lo cual era completamente cierto. Patricia, ¿podemos hablar un poquito de la belleza, del tipo físico? Ya está claro que desde Chamaca te vieron y dijeron, tu rostro para el cine, por favor. Pero casi es así pedírselo al amigo, ¿no? Porque los estereotipos aquí siempre creen que los ricos y los guapos son güeros, de ojos azules, pieles blancas. Y los demás, pues, estamos destinados a ser la criada que se robó la bolsa. El ama de llaves. La amiga de la protagonista, la mala que manda a que tú mates. La rincorosa. La nana. Sí, el ama de llaves. El ama, bueno, de ama de llaves tengo puestísimo el papel. Tengo ya zapatos de amas de llaves. Yo quiero saber, sí, ¿qué les dices tú a tus alumnos? Tú tienes varias escuelas. Sí. Hay, yo formo a los soporting cast. Formas a los... Porque a los... O sea, me formarías a mí. Yo entraría a los... A los otros los forma el CEA, ojo, la escuela de... O sea, los de la televisión los forman en el CEA o los forman en este. Yo... Los Barbies y los Kents que te hacían aquí en la entrevista. Los Barbies y los Kents. Yo formo a los... Actores. A los que al final somos soporting cast. Son los que se acercan a estudiar conmigo. Este... Porque además somos la mayoría. Sí. Son los mínimos que son las Barbies y los Kents. Sí. Y como decía yo en esto que viste, por ejemplo, yo hay una actriz que adoro que se hace la Robinson, pero es hija de un inglés y uno mexicano. Las niñas Paleta, que son divinas, guapísimas, hermosas, son polacas. La niña de las Tres Anas, pues es también es... No sé si es... ¿Es de qué? Francesa. Francesa. Le bubú, le bebé. Pues no, no hay nada que hacer. O sea, yo nunca pensé que a la tele me iban a dar los estelares. Fui a varios castings para los estelares y siempre decían, es que ese papel tiene que ser aspiracional. Palabra que no existe en el diccionario y yo salí a buscar, ¿qué es aspiracional? ¿Y a qué es aspiracional? Quiere decir que el que te ve quisiera ser como tú. Entonces, pues no, como yo no. ¿Quiere decir? ¿Quiere decir como yo? El que te ve quiera ser como tú. Sí, pero pues entonces todos... Digo, yo me veo en la calle y yo me parezco a todos. No soy más funcional, me siento guapetona. Me saco partido. Pero en realidad, pues yo puedo subirme al metro y soy igualita que todas las que van en el metro. Muchas gracias, Patricia. Gracias. 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 Gracias.